El río de Guadalajara En nivel de dificultad, es medio difícil de evaluarlo porque como es creciente, siempre aparecen ramas y esas cosas que a veces es lo más complicado pero el último día se puso fuerte el río, se nivelan de 1 a 5 ¿no? y el último día estuvo clase 4, lindo, clase 4 lindo Estuvo bueno, nos hicieron algo histórico Si, eso si, la gente estaba emocionada en los pueblos y en la ruta paraban los camiones, las combis había un grupo de jóvenes que nos seguían en moto unos cuantos kilómetros que nos hacían venir a la orilla así para vernos la cara y en los pueblos la gente se emocionaba el otro día nos acompañaba al río, nos filmaba, nos sacaba fotos pero sí, uno de los mejores viajes que hice y creo que es un buen comienzo para que se empiece a recorrer los valles por el agua que es algo que no se puede creer Lo están pensando como incorporar así como... Sí, es la idea, es la idea Está bueno recorrer los lugares haciendo deporte ¿no? y en contacto con el agua, con el sol, con la tierra y cuando uno está en el agua, en el kayak particularmente tiene a cabeza medio metro del agua entonces una ola de tres metros es de tres metros no es que la pasas por arriba y te metes en el paisaje, es muy diferente a todo lo demás tiene una particularidad este río que en un río de agua blanca como decíamos una ola se forma cuando hay una piedra pasa por arriba y eso forma una ola en este río se forman olas por la arena, por los sedimentos que trae entonces se arman olas a tres metros pero desaparecen y se vuelven armadas más allá y se vuelven armadas como que está vivo el río está cambiando constantemente había olas que yo agarraba que cuando él pasaba ya no estaban o yo pasaba y se formaba y la agarraba él entonces eso es muy particular y eso yo no lo vi en ningún lado a mí lo que me más marcó fue el hecho de ver las olas por ejemplo y ver atrás la montaña que hace el mismo movimiento y atrás un cerro más grande y otro color y otro atrás y es como que el cerro está quieto pero vos te estás moviendo y las olas lo van acompañando el movimiento y vos también subís y bajás y subís y ves todo el paisaje ves agua, ves el paisaje al mismo ritmo digamos y el paisaje